Guatevisión presenta Bueno queridos amigos, hoy ya lo he dicho vamos a hablar sobre la diversidad sexual un tema que desde hace varias décadas, varios años, milenios podría decir se habla, se trata, pero no se termina de entender y sobre todo lo más triste creo yo de todo el asunto del caso y de la historia es que no hemos aprendido todavía a respetarnos a pesar de nuestras diferencias y eso es lo que queremos hoy tratar en un show La diversidad sexual es la puerta a la entrada de un amplio campo de estudio que pone en manifiesto y defiende las infinitas y legítimas formas de pensar, sentir y desear de una persona de este modo rompe los tabúes y los esquemas culturalmente determinados que han puesto históricamente caminos únicos para ser y vivir en el mundo aunque ha sido ampliado, con frecuencia se refiere a distintas orientaciones del deseo sexual de las personas concluye también que las identidades de género de las diversas formas sexuales que existen más allá de las categorías tradicionales y excluyentes de hombre y mujer Bueno, y para hablar de este tema voy a tener en este foro a varias personas que quieren hablar de su historia contarnos un poquito, resolver a lo mejor algunas dudas que pueden existir y que simplemente nos atrevemos a señalar, a juzgar, a dar conclusiones que sin ninguna base científica o sin ninguna base de acercamiento y conocimiento a veces hacemos Así que me da mucho gusto presentarles a ustedes a Dulce López Sandoval Dulce, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Qué gusto tenerte con nosotros Muy bien, también Gracias por estar aquí Y también Luis Escoto, él está con nosotros también aquí Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias Tú eres nicaragüense, ¿cierto? Cierto Hace mucho que estás aquí en Guatemala Tengo 14 años de estar aquí en Guatemala Bueno, ya te escuchas como guatemalteco, ¿verdad? Prácticamente Ya dije, a ver si detecto algún, algún, ¿cómo se dice? Deje Deje o... Acento, acento Sí, pero no lo entendí A ver, Dulce, quisiera platicar contigo Porque hoy, pues más allá de todas esas diferencias que podamos tener, ¿no? Tú tienes 10 años menos que yo No vamos a adelantarnos, Dulce, no se preocupen Bueno, está bien Tú eres una mujer bisexual Podría decirse ¿Sí? ¿Por qué podría decirse? Porque a mí... No te has terminado de definir, no lo has terminado de entender O la sociedad no lo ha terminado de entender No, lo que pasa es que a mí no me gusta definirme exactamente en una categoría Ok Porque yo realmente miro a la persona y no el género o el físico O sea, yo he tenido relaciones con todo tipo de personas O sea, sí he tenido novias, he tenido novios He tenido otro tipo de parejas O sea, estuve con una travesti Y entonces yo realmente no miro al género, ni la orientación, ni nada Sino que a la persona ¿Y cómo ha sido esto? Tú eres muy joven realmente Tienes 22 22 22 años, muy joven ¿En qué momento te diste cuenta tú que tus gustos, que esa aproximación con las demás personas Era diferente al común denominador? Le voy a poner entre comillas, por favor Porque así es como lo consideramos O lo que se espera, digamos, de un hombre o de una mujer ¿Cuándo te diste cuenta tú? Yo siempre lo supe ¿Desde pequeña? Desde chiquita Yo siempre he pensado, uno nace así, no se hace Entonces yo nunca supe exactamente si me gustaba más un niño o una niña O qué me gustaba más Entonces siempre lo supe, toda la vida Y digamos en el colegio, en tu desarrollo, en la cuadra, en la colonia En los diferentes ambientes donde tú te has desarrollado ¿Cómo ha sido esto recibido por otros niños o por otras niñas? Pues en el colegio, donde estudié 13 años de mi vida Nunca tocamos el tema con nadie ni nada Yo de hecho siempre era como bien antisocial Tenía amigos pero no me gustaba como relacionarme mucho Como estudiaba bastante y todo Pero ya en el colegio donde me gradué Ahí sí todo el mundo lo sabía Y fue sorprendente ver a tantas niñas porque era un colegio solo de mujeres Que todas eran así como, sí, a mí también me gustan las mujeres Y yo también soy vida y yo no sé qué Y todo el mundo lo aceptaba perfectamente Ya en mi primer trabajo sí fue fatal Tuve un supervisor que sí me discriminaba Y me quería despedir y todo Y de ahí en lo demás ¿Por qué la discriminación? ¿Solo por el hecho de que a ti te gustaban hombres y mujeres? ¿O pasó algo? Porque a ver, uno dice no, es que seguramente hizo algo que hizo quedar mal a la empresa O algo por el estilo ¿Pasó algo así? No, nada Nada, solo cuando él lo supo y como a él le gustaba mi mejor amiga Entonces era así como, de seguro ella quiere con ella Y yo así, no Y él nunca lo terminó de entender y él es bien homofóbico Entonces sí me discriminó Y de ahí en los demás lugares donde yo he estado En todas partes me desarrollo perfectamente bien Todo el mundo sabe que soy voluntario en Oasis Incluso yo llegué ahí por mi mamá Porque ella me dijo que estaban haciendo la convocatoria Y todo bien ¿Alguna vez tuviste que hablarlo directamente con tu mamá? Decirle, o tu mamá o tu papá Decirles, siento esto, me pasa esto O simplemente se fue dando y ellos lo aceptaron No, de hecho, la única vez que lo hablamos con mi mamá Y yo se lo negué ¿De verdad? Sí La única, solo una vez en toda mi vida lo hemos hablado Si no, ella lo sabe Es obvio que ella lo sabe Claro Si ella me oía hablar con mi exnovia y todo Entonces, ella lo sabe ¿Y para ti es complejo el de repente, por ejemplo, estar con tu novia Y ver a un hombre que te llame la atención? ¿O para tu novia es complicado entender que estás con ella Pero que también te puede gustar un chico? Pues no ¿No? Mi exnovia, porque ya no estoy con ella Ahorita estoy con un hombre Entonces Sí Y el único problema fue cuando terminamos Ella sí se quedó así como Miren, no, perdónenme por todo lo que pasó Y yo, no, podemos ser amigas Y cuando ella supo que yo estaba saliendo con alguien Y que era hombre, sí, fue así como ¿Por qué? Y yo, usted sabía que a mí también me gustan los hombres Entonces Claro, y es que eso pasa en cualquier relación además O sea, termina con una entrevista con alguien más Y es como ¿Por qué? ¿Qué tiene que yo no tenga, verdad? Siempre Pero bueno Estamos hablando sobre diversidad sexual Por si usted nos acaba de sintonizar Y quisiera contar O más bien escuchar La historia de Luis un poco Luis, tú desde Nicaragua También, desde pequeño ¿Sentiste que había algo diferente en ti? Fuera de esa norma que la sociedad impone Sí, desde muy pequeño Desde ahí me entró un despertar de ser quien yo soy Y como decía bien mi compañera De que no es que uno lo hagan Sino que ya viene con eso Ya viene con ese interés Con ese gusto Y es algo que nos caracteriza a cada uno de nosotros En mi caso Es parte de mi vida Es mi esencia Entonces Es lo que me representa a mí Lo que yo trato de representar A mi sociedad A mi grupo A mis amistades Les quiero preguntar algo Y esto es muy delicado Pero lo quiero hacer Porque sé que es uno de los estigmas Que puede existir Que un gay Una lesbiana Una bisexual O un bisexual Pudieron haber sido abusados Cuando eran niños Y que debido a eso Digamos En el caso de un hombre Fue abusado por un hombre Y por eso se volvió gay ¿Te pasó algo así? No Precisamente es el tema Que aborda prácticamente La sociedad De que Un hombre es gay Porque fue violado Desde pequeño No Mi primera relación Fue con gusto Y gana mío Entonces No es porque alguien Me haya obligado A decir Mira Quiero que hagamos esto Te doy mentiras O un dulce O un caramelo Como siempre Engatusan los Violadores A los niños Niños o niñas Claro Entonces No Fue por mi gusto Y gana Pero si es erróneo Lo que se tiene De que Violas a un hombre A un niño Un hombre viola A un niño O niña Y por eso Les cambia Perspectivamente De la vida Como nos tenemos Aquí tenemos Un minutito Nada más Pero quisiera Que me respondieras La pregunta Que hice un momento ¿Fuiste tú Abusada sexualmente De pequeña? No Para nada No Nunca ¿Crees que pasó algo Digamos Porque se dice No seguramente fue Un papá ausente Una mamá sobreprotectora Hay muchas cosas Que se dicen De una persona Que no Homosexual O bisexual ¿Te pasó algo Por el estilo? Pues no La verdad no O sea Mi mamá Es madre soltera Conmigo fue madre soltera Pero eso No tuvo nada Que ver Conmigo Yo siempre Desde pequeña Lo siento Estamos hablando Hoy Gracias Muchas gracias A los dos Por estar con nosotros Muchos éxitos En sus trabajos En sus vidas En todo lo que hagan Estamos hablando Hoy sobre diversidad sexual Mañana se conmemora El Día Internacional De la Diversidad Sexual En el mundo entero Insisto Y en Guatemala también Y el sábado Pasado mañana Pues ya se hace Esta reunión Se me fue el nombre Otra vez El desfile De diversidad sexual E identidad E identidad de género Muy bien Ahora ya se lo dijeron bien Lo vamos a poner ahí en pantalla Porque no se me quedó Tantas palabras Pero de igual manera Es un tema Que si bien Todos lo tratamos De alguna manera Todos lo hablamos Lo cuchichamos Los interesa O no nos interesa Lo rechazamos Porque hay muchas personas Que lo rechazan también No nos damos el tiempo De hablarlo con respeto Y sobre todo abiertamente Como lo estamos haciendo Hoy aquí en un show con Twitter Hacemos la primera pausa Recuerde que las redes sociales Están a su disposición Twitter, Facebook Para poder sacar Sus comentarios al aire Vamos a la pausa Y a volver Hubo un cortejo Salimos como novios Nos conocimos un poco más Nadie debería poner Una posición de superioridad Frente a la otra La población joven Tiene un poco más De aceptación Estamos de vuelta En un show con Tuti Quiero agradecer Desde ya Todos los mensajes Que usted nos envía A través de nuestras redes sociales Twitter y Facebook Que aparecen en este momento En su pantalla Para que nos escriba Para que nos siga Y podamos entablar Este diálogo De alguna manera Y poderlo hacer Más interactivo A la hora de la transmisión De este programa Seguimos hablando Sobre diversidad sexual Y en esta oportunidad Tengo la posibilidad De presentarles a ustedes Parejas Parejas de gays Y parejas de lesbianas Me encuentro con Fernando Meneses Y Kevin Cole ¿Cómo están? Bienvenidos Fernando y Kevin ¿Verdad? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias Gracias ¿Ustedes cuánto tiempo Llevan de relación? Un poquito más De 17 años De 17 años Porque yo creo Que esta es otra cosa Que existe La idea preconcebida De que no duran De que son Que debe haber Mucha promiscuidad De que no hay fidelidad Etcétera, etcétera ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo creo que 17 años Claro, es bastante tiempo Hay mucha presión No solo de toda la sociedad Sino que dentro De la misma comunidad Como dices Se dice que hay mucha promiscuidad Pero uno Tiene toda la posibilidad De encontrar a alguien A su pareja Y poder compartir Una vida con él ¿Y cómo es la relación Kevin? Es decir En el momento En el que imagino O me diría si no Que si hay problemas Imagino que por diferencia De cultura Puede existir incluso Algún tipo de choque cultural ¿Les pasó o no? Pues al principio Sí Pasó un poquito Pero la cosa es Los dos somos muy Lógicos también Y no nos gusta pelear Y eso es la cosa Siempre hemos dicho Que lo que Para nosotros Es una pelea Para la mayoría De la gente Sí Es una discusión chiquita Pero Pero Sí Había al principio Un poquito De diferencias culturales Pero no tantos Pero después De tantos años Ya No No me imagino Qué bueno Me da mucho gusto Cómo funciona El establecer La pareja En su caso Porque Nosotros Se nos enseña Que uno tiene que esperar Sentadita Y el hombre llega Y le dice ¿Quieres ser mi novia? Y uno dice sí Y después ¿Quieres casarte conmigo? Y uno dice sí Después uno se casa Y entonces así como que Se van estableciendo Las rutinas No puedo decir rutinas Los pasos a seguir No sé Hay personas Que van ya cambiando Ese caminito Digamos De establecer una relación ¿Cómo funciona En su caso? Bueno Creo que fue Un poquito A lo tradicional Nos conocimos Luego Hubo un cortejo Salimos como novios Nos conocimos Un poco más Y luego En un viaje A la antigua En nuestra ciudad Kevin me preguntó Si queríamos ser pareja Yo le dije que sí El decir Somos pareja Es como que ya Establecer la formalidad Sí Más allá de novios Una cosa más formal Ok Y bueno Luego Al año y medio Nos fuimos a vivir juntos Y algo muy especial También pasó En el 2006 Al final Fuimos a un viaje A Nueva York Y subimos Al Amparo State Ajá Y yo no sabía nada Y Kevin se inca En el observatorio Con los anillos Y con los anillos Entonces Ya desde esa vez Ya estamos comprometidos No nos hemos podido casar Porque no podemos Pero comprometidos Desde ese entonces Ahí en otros lugares En tu país Incluso hay lugares Donde sí existe el matrimonio Sí, en algunos estados En los Estados Unidos ¿Han pensado irse a casarse allá? Pero la cosa para nosotros No sirve Porque los temas De migración Etcétera Son cosas del gobierno central Y no reconocen Los matrimonios Legales Entre personas Del mismo sexo De los estados Individuales Ah, ok Ya, entiendo Y digamos Ante las demás personas Ante la gente En Guatemala En Antiguo Pues aparentemente Por un lado Uno puede decir Es más abierto Porque llegan Perdón Pero así se dice Muchos gringos Aunque sean europeos Se les dice gringos Igual Pero uno creería Que es más abierto Sin embargo Las personas locales Pueden ser también Un poco más conservadoras ¿Cómo les ha tocado A ustedes esto? Pues La Antigua Sí Es Es Un poquito Conservadora Como ciudad Pero también Porque hay tantos Turistas Internacionales Allá Y los guatemaltecos Que sí Tratan con todos Los extranjeros La 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 comunidad Gay En Antigua Y sí Hay una comunidad Gay allá Es un poquito Es tranquilo Pero abierto Allá En la Antigua Sí Somos abiertos Sí Y no caminamos De mano Todos los días Pero de vez en cuando Pasa ¿Y aquí en la ciudad Le pueden ustedes Ir de la mano En las calles? Yo creo que El hecho de que La Antigua Es un poco más pequeño Todo el mundo Te conoce Entonces Nosotros siempre Hemos vivido abiertamente Aquí tal vez En las ciudades Más grandes Se puede vivir Un poquito más Anónimamente En el sentido De que no todo el mundo Te conoce Entonces Yo creo que La aceptación Casi podría ser Al mismo nivel Pero dependiendo Del tamaño De la ciudad Uno puede vivirlo Un poco más Anónimamente La última pregunta Antes de pasar A la historia De Luisa y Marcela ¿Creen ustedes Que se ha avanzado Mucho En el tema De la aceptación A la diversidad sexual En Guatemala? Yo creo que sí El hecho de que Este año Ya se vaya a realizar La treceava Marcha Por diversidad sexual En la ciudad Capital Y luego tenemos Marchas En Puerto Barrios En Cuatepeque En Quetzaltenango En Mazatenango Que han surgido En los últimos años Creo que La población joven Tiene un poco más De aceptación Ya se puede hablar Un poco más Del tema Y creo que Ya se pueden empezar A dar Unos pasos Más fuertes Para la igualdad Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros Voy a hablar ahora De la historia Me encuentro con Luisa Fernández Gracias por estar Con nosotros Luisa Bienvenida Gracias Gracias por invitarnos Gracias a ti Cuéntame ¿Cuánto tiempo Llevas tú con Marcela? Pues mira Llevamos de conocernos Ya casi dos años Y de ser ya pareja Ocho meses Ocho meses apenas ¿Cómo ha sido Este cambio para ti? Pues mira Yo siempre Supe que yo era lesbiana ¿Desde pequeñita? Sí Desde chiquita Para mí Siempre ha sido una lucha El asumirme El salir del closet Como popularmente Se le conoce Yo mi primer pareja La tuve a los 19 años ¿De la universidad? Sí Ya cuando ya Todas mis amigas Ya iban por su tercer novio Iba por mi primer novia Y pues yo En todos los espacios Que he podido Pues he salido Y he buscado Pues crear este nuevo Este nuevo movimiento ¿No? Desde nuestro Desde nuestro amor Hacia las personas Hacia nuestro mismo sexo Perdón que te interrumpa ¿Cómo funciona En el momento En el que terminas De asumir Tu identidad sexual? Te quiero preguntar Porque creo que es interesante ¿No? ¿Te sientes confundida O tienes la certeza De que a ti te gustan las mujeres? ¿Cómo funciona? Pues mira Al principio Yo sabía que algo Diferente pasaba en mí ¿Verdad? Y yo lo Lo evitaba pensar ¿Sí? Yo me dedicaba A estudiar Al baile Al futa Lo que sea Con tal de no pensar en eso Hasta que llega un momento Y se vuelve demasiado evidente Para ti Que estás tratando Es algo que no eres ¿Verdad? Porque yo llevaba niños A la casa Con tal de que mi mamá Estaba tranquila De que yo salía Con estos muchachos Hasta que de repente Ya pues fue evidente Yo dejo a un lado esto Y me empiezo a asumir Con mis amigas Empiezo a salir del flóset Con mi familia Con mis hermanos ¿Les fuiste hablando? Sí Poco a poco Para mí De las cosas Que yo pues más agradezco Es que mi hermano más grande Que me lleva 13 años Él Fue un total apoyo ¿Verdad? Entonces para mí Fue bien importante Fue bien rico saber Que yo lo tenía A él De mi lado Y poco a poco Pues fue mi mamá enterándose Luego mi papá Mis abuelitos Hasta que para mí Ya no es Algo que yo tenga Que estar haciendo Constantemente Porque toda mi familia Lo sabe Yo en la universidad Hice una investigación Sobre el tema Entonces en la academia También salí Y pues lo he buscado En cada espacio Que se pueda hacer Yo salgo Con mi identidad ¿Es mayor el miedo Que tienes De enfrentarte A esas personas Que te importan Que lo que realmente pasa? Sí Porque siempre está La necesidad De la aceptación De tu familia Claro O sea Yo pensaba Me van a sacar De mi casa Mi papá Van a dejar de hablar Y no Se han portado Súper lindos Sé que para ellos Ha sido bien difícil Pero como en un momento Mi mamá me dijo Pues para nosotros No hay nada más importante Que tu felicidad Y te vamos a apoyar ¿Verdad? Entonces eso para mí Cambia totalmente Y te da una fuerza ¿Verdad? Te da una fuerza Que para ellos También ha sido difícil Porque ellos también Salen del clóset No solo nosotros Claro Y para ellos Es también duro Y ellos dicen No, pero mi hija es feliz Y la amamos Y estamos de su lado Claro Ahora pasa algo También si hablamos De los estereotipos Interesante Cuando pensamos En una lesbiana Pensamos en alguien Muy masculina ¿Cierto? Y tú eres muy femenina Eres muy guapa Y además tu pareja también Marcela lo es Y entonces como que dicen Bueno, y aquí Como Yo voy a preguntar De verdad Todo lo que se me ocurre Que creo que podamos Ir aclarando ¿Cierto? Porque a veces dicen Bueno, entonces ¿Quién de las dos Es el hombre? Porque así pregunta la gente Perdón que lo diga Pero así es como Como suele pensar la gente ¿Cómo funciona esto Dentro de la relación? Pues mira Nosotras en particular Creemos en ser pareja Como valga la redundancia Ser parejo ¿Sí? Y ser parejas Esto de quién es el hombre Casi siempre se atribuye Al rol activo De la relación ¿Verdad? Cosa que nosotras No tenemos Las dos somos igual De activas Las dos somos igual De trabajadoras Igual las dos aportamos En igual medida Y creemos en igualdad ¿Sí? Entonces no necesitamos Ese rol de hombre Ese rol de mujer Que tampoco para mí No existe No debería existir Tanto en las relaciones Heterosexuales Como las no Debería ser parejo O sea, nadie debería Tener una posición De superioridad Frente a la otra Creo que eso es Una forma de violencia ¿Existe un mayor miedo Crees tú De parte de las mujeres De asumir O de intentar Establecer una relación Con otra mujer Que los hombres? Porque tal vez El tema gay se viene hablando De mucho más tiempo Es mi percepción Perdón de verdad Si cometo errores Pero como que viene De más tiempo Como que se empezó A aceptar antes Que las mujeres Porque las mujeres Además tenemos Ese rol tan fuerte De mamás Entonces Si estás con otra mujer Es evidente Que no puedes ser mamá O sea, entonces Es así O sea, es más complicado Para ti Por ejemplo Te gustó Marcela Y Marcela Le gustaste tú Y cómo se van acercando Hay más temor O ya no hay temor ¿Cómo funciona? Mira Depende mucho De quien sea ¿Verdad? Porque yo siempre he dicho Que cada quien tiene Un proceso diferente Al de uno Uno no puede tratar De imponer ese modelo O esa forma de ser Muchas mujeres Tenemos la posibilidad De acercarnos físicamente A otras mujeres ¿Sí? A diferencia de los hombres Que les enseñan A no tener ningún contacto físico Nosotras sí podemos Entonces eso facilita De alguna forma Esa interacción ¿Sí? Y pues quiera que no Siempre está tu mejor amiga ¿Verdad? Y que muchas utilizamos El mejor amiga Por un tiempo Para establecer bien La relación Y ya pues luego Tomar una decisión Pero yo creo que Depende de cada quien Para mí ha sido bien fácil Yo veo a alguien Me gusta Como no escondo mi identidad Se lo hago saber Y si Ahí sí que sí Siento la misma conexión Ajá Claro, claro Ya pues empezamos la plática Ya vemos si hay algo en común Y empieza la relación Excelente Tenemos vía telefónica A Marcela La pareja de Luisa Marcela Bienvenida a un show con Tuti ¿Cómo estás? Hola Tuti Hola amor Hola amor Qué lindas Gracias por estar con nosotros Marcela No tenemos mucho tiempo Pero quisiera contigo Platicar de algunas cosas Ya Luisa nos confesó Muchas de No mentiras Pero el caso particular tuyo Es que tú tienes hijos ¿Cierto? Sí Y yo te quiero preguntar Porque sé Conozco a muchas personas Hombres y mujeres Que les cuesta Dar ese paso De establecer una relación Bueno no establecerla De reconocer la relación Más bien Precisamente Porque temen Dañar a los hijos La familia Que va a decir La sociedad Cómo es posible Cómo es posible Que si tuvo hijos Es porque de plano Es mujer Y le gustan los hombres Cómo funcionó En tu caso Cómo tú Traspasaste Ese temor Ese miedo Ese obstáculo Que pone la sociedad Ha sido Ha sido Algo complicado Con relación A la familia Con relación A los hijos Como dice usted La sociedad Espera algo de uno Y desde pequeño Le enseñan Que tiene que seguir Un cierto modelo Si por mí fuera A gritar Los cuatro vientos El amor Que le tengo A esa mujer Pero si es complicado Es complicado Porque puede repercutir En muchas cosas ¿Verdad? Puede repercutir Incluso en problemas Legales Con los hijos ¿Verdad? Si los agredes Con el papá De los niños Yo he tratado De llegar a mis hijos De una manera Bien abierta Que siempre He creído En la igualdad Entonces Desde chiquitos Los he criado Para que Para que ellos Vean la vida De diferente manera ¿Verdad? Y eso ha ayudado Con ellos Perdón que te interrumpa Marcela ¿Cómo fue con el papá De tus hijos? ¿Él ya sabe Que ustedes dos Son pareja? No, él no sabe No lo sabe Yo creo que todo el mundo Supone Yo creo que es muy Muy Como dice Luisa ¿Verdad? Es mi mejor amiga Mi mejor amiga Me voy de viaje Con mi mejor amiga Duermo donde Mi mejor amiga Yo creo que es muy odio Yo creo que la gente Lo sabe Simplemente lo trata De escapar un poquito ¿Verdad? Gracias por haber estado Con nosotros Lamentablemente No te pudimos tener aquí Pero si vía telefónica Porque queríamos Tener esa otra contraparte Y ese otro caso Que insisto No es el único caso Tú no me dejarás mentir Y ustedes no me dejarán mentir Que hay muchísimos Muchísimos casos De personas que incluso Han decidido No Hacer público No reconocer Que son Gays O que son lesbianas O que son bisexuales Sino que siguen Dentro de lo que ellos creen Que seguramente Es mejor para su familia Para ellos Que está bien Es respetable De eso estamos hablando El respeto Que nos tenemos que tener Unos a otros Pero no porque No lo voy a hacer Porque tengo miedo Sino porque lo he decidido hacer Creo que es algo muy diferente Tenemos que mandar al sueño En este segmento Tan bonito Que siempre compartimos Con ustedes Siempre Aquí en un show con tú Así que vamos a verlo Esta semana Conocimos la historia De Carlos Castillo Alias Charlie Quien siempre ha soñado Con realizarse como músico Y darse a conocer En toda Guatemala Tuvimos la oportunidad De ver los ensayos Y la preparación Previa al Gran show Que él revisará Ahora Es momento De ver Ese gran talento Yo sé Que los mirejes Son Si me da duelo En la boca Se me fue En el corazón Estamos seguros Que este es un empujoncito Para la carrera Que Charlie Que Charlie puede lograr Que llegar a llegar a la meta Que me he detrasado Aunque sea solo Aunque estoy rodeado De lindas personas De personas Que realmente Me han demostrado Apoyo Amor Cariño Ellas han sido Las que me han empujado Las que me han dicho Mira Estás perdiendo Tu tiempo Concentrate en lo que te gusta Hacerlo Lograrlo Habla Toca Toca puertas Habla Lo peor que te pueden decir Es no Y tienen mucha razón Tienen Tienen toda la razón Y así lo haré Un abrazo muy fuerte Para ti Charlie Y que siga viviendo La música En tu corazón Y para toda Guatemala Comparte tus sueños Con nosotros a Unshowcontuti Arroaguadevisión.com Cuéntanos más de ti Y forma parte De este show Momento de la pausa Amigos Siga mandándonos Por favor Sus preguntas Incluso Sus comentarios Estamos publicando Todo lo que usted nos envía A nuestro Twitter Y a nuestro Facebook Así que hágalo por favor A la pausa Y volvemos Al volver No pido nacer así Tengo yo que defender Bueno Él es mi novio Es la persona a quien amo Es con quien quiero compartir El resto de mi vida Pues que Tienen algo malo Que están endemoniados Que hay que orar por ellos Que no Estamos de vuelta En un show con Tuti Y gracias por su sintonía Hoy estamos abordando El tema de la diversidad sexual Mañana se conmemora El Día Internacional De la Diversidad Sexual Y el sábado En diferentes partes del país Ya no solamente En la capital Se hace una Sigo yo con la palabra Marcha Pero es Un desfile 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 por la diversidad sexual Y la identidad de género Ahora si lo dije bien ¿Verdad? Ya se me quedó Me encuentro con Eduardo Izaguirre Él es activista de PIFLAG En Guatemala Que es Familias por la Diversidad Bienvenido ¿Cómo estás? Mucho gusto Muchas gracias por la invitación Gracias a ti por estar con nosotros Y también con María Vázquez Ella es Bueno Voy a decir así Porque por eso te trajimos Tú eres hermana De una persona gay ¿Cierto? Sí ¿Cómo estás María? Bien, gracias Qué bueno tenerte con nosotros Voy a empezar contigo Eduardo Para que nos cuentes De cómo es que Empezó Yo creo que es positivo La familia también Hacer parte del apoyo Y de entender De compartir Creo yo que ese es el objetivo De PIFLAG Los diferentes sentimientos Los diferentes conflictos Que puedan surgir En una familia En el momento en el que Alguien de la familia dice Soy gay Soy lesbiana Soy bisexual Cuéntanos un poquito Claro Todo parte de nuestra historia En 1972 Cuando nuestra fundadora Jane Mainford En Nueva York Vio cómo su hijo Era violentado En una marcha del orgullo Y ella decide Un año después O unos meses después Salir a defenderlo Y decir Estoy orgullosa de mi hijo Y estoy apoyándolo En esta causa Él no pidió nacer así Tengo yo que defenderlo Ese es el fin primordial De nuestra organización Defender a la persona De la comunidad A la cual pertenezco También Y sentir Ese apoyo De la familia Porque la familia Es la que finalmente Va a decidir Socialmente Los cambios Va a ser Esa parte fundamental Que impulse El desarrollo De una sociedad Inclusiva Que pueda trabajar Por los derechos De la diversidad sexual Y es que la familia Y es que la familia Es la principal fuente De apoyo De cualquier ser humano Así es Tengas la edad Que tengas Además Y si estás tú Luchando Por ser aceptado O que no te hagan El feo Como decimos Simplemente Problemas Y yo defiendo Y yo defiendo Mi amor Y soy gay Para ellos Es un proceso Bastante difícil Para ellos El hecho De que yo Esté aquí El día de hoy Es sumamente Estaba mal visto Pero parte de esto Me lleva A dirigir Esta organización Yo quiero Que mi familia Pueda estar unida Pueda entender Mi diversidad Pueda apoyarme Desde su perspectiva Mi familia Como muchas Aquí en Guatemala Y en Latinoamérica Ven la diversidad sexual Como algo Netamente sexual Y por eso El término De homosexualidad Cuando en realidad Debería ser Una homoafección Tenemos sentimientos Hacia una persona De nuestro propio Género De nuestro propio Sexo Tenemos Una atracción Es algo integral Y en este sentido La familia Apoya Imagínate No podemos reducir Nuestra relación A algo que pasa Pues Algo íntimo Tenemos que También Tenemos el derecho De compartirlo Con una familia De presentarle Bueno Él es mi novio Es la persona A quien amo Es con quien Quiero compartir El resto De mi vida Por eso Es tan importante El trabajo Con familias Jamás me vi En un activismo Como este Pero llega la idea De esta organización Que es diferente A todo lo que se ha Trabajado aquí En Guatemala Hay muchas organizaciones Que han trabajado Con familias Pero Pero la idea Específica Es esa Unir a la familia Y hacerle a la sociedad Algo más inclusivo Y es que pasa algo Creo yo O podría yo Visualizar algo Que es como Un juego De culpabilidades Lo voy a decir De esa manera ¿Por qué? Porque a lo mejor Tú por ejemplo En tu caso Eduardo Te puedes sentir culpable De lo que tus papás sientan Y los papás Te pueden sentir culpable De si hicimos algo mal O no hicimos algo mal Que creo que Es lo que ha pasado En el común denominador De familias Quisiera hablar contigo Rápido María Porque quiero que me cuentes ¿Cuál es tu caso? Me encantó Un mensajito Que me mandaste Vía Twitter Donde me decías La familia De quienes son gay Tenemos que salir del closet Es decir No solamente es La persona gay O lesbiana O quienes salen del closet Sino la familia entera Sí ¿Cómo funciona ¿Cómo funcionó esto En tu casa? ¿Cómo funciona en tu casa? Pienso que Digamos Él Como estábamos hablando Antes de la entrevista Que todos los que tenemos Algún familiar gay Sabemos que eso está pasando Aunque no les haya dicho nada Exacto Pero queremos fingir que no Como se decía en mi familia Son mañas Es algo temporal Él está confundido Y la gama de posibilidades Que tú mencionabas anteriormente Lo violaron La mamá es muy autoritaria En nuestro caso Mi papá era militar ¿Verdad? Entonces teníamos el machismo Sí, claro Muy marcado Y él es el único hombre ¿Verdad? Entonces como que Entre el montón de mujeres El único hombre Que tendría que haber sido Macho Además Que ese es otro mito Que hay, ¿no? Exacto Los hombres que nacen Rodeos de mujeres De plano Y tampoco Exacto Como familia También tenemos nosotros Que aprender a aceptar A nuestro familiar gay Y no esconderlo Y no avergonzarnos De ellos No pensar De que Son espíritus Que estén en algo malo Que están endemoniados Que hay que curar por ellos Sino que tenemos que Aprender a entender ¿Verdad? Que son seres humanos No es malo Lo que La preferencia Que ellos tienen Es diferente Nada más Exacto ¿Qué pasó con tus papás? Por ejemplo ¿Les pasó esto? ¿O te comentaron a ti En algún momento Eso de que hicimos mal? ¿Por qué? Etcétera Pues mis papás Se divorciaron Por eso Porque era como Se peleaban mucho Entre ellos ¿Verdad? Que yo Tuve toda la culpa Yo hice tal cosa Y viendo quién de los dos Había hecho El daño O la maldad De verdad De pasar eso Y se trató también Como de cambiarlo ¿Verdad? Eso les contaba También anteriormente Si le presentamos Si Le contactamos citas Con mujeres Tal vez Le van a gustar Las mujeres Y le explicamos De que él tendría que ¿Verdad? Si le pegamos Y lo complicado Que eso se puede volver Para la persona Es decir O sea Están armando Este merequetengue Por mí Y es por no aceptar Quién soy Y cómo soy Exacto A la fecha ¿Cómo es? O sea Tú ya lo tienes Bien resuelto Ya puedes convivir Tranquilamente Abiertamente Con el hecho De tu hermano Es gay ¿Sí? ¿Y tu familia Tu mamá Por ejemplo? También ¿Tu papá todavía no? ¿O sí? Sí, mi papá Sí lo aceptó también Como que todos Tuvimos que entender De que De que tampoco Nosotros Como familiares No éramos ningún Bicho raro Por tener ¿Verdad? Porque No era vergüenza No era Nada Sino que simplemente Es como Un orgullo ¿Verdad? Es como Se mencionaba anteriormente Que en muchas familias Se vive esto Pero lo esconden O la persona Que es homosexual No quiere decirlo O sea Lo dice a todo mundo Menos a los papás Claro Y hay una gran diferencia Cuando es la familia La que también responde Es decir Si está en alguna reunión Y alguien dice Ay, ¿a qué él es? Y que la familia diga Sí, es ¿Y qué? Con mucho orgullo ¿No? Como tú lo decías El orgullo Qué rico Que ese orgullo Que todos sentimos Por alguien de la familia Por ser un ser humano Extraordinario Bueno Capaz Innovador Emprendedor Buen trabajador Artista Qué bueno Que ese mismo orgullo Lo pueda sentir El resto de la familia Por alguien Porque simplemente es Y que igual Por forma Sea o no De una Identidad sexual Diferente O con ¿Cómo se dice? Orientación Gracias Orientación sexual Diferente No tiene que ver Con que no nos sintamos Orgullosos o no De esa persona Tenemos que hacer Una breve pausa Porque salimos a las calles A preguntar Tenemos que ver Cómo asondear un poquito Un poquito Claro No pudimos entrevistar A toda Guatemala Pero sí un poquito De personas Para que nos cuenten Qué opinan ellos De este tema La diversidad sexual Hoy en un show con Tuti No hay una obligación De ser uno Lo que es ¿Verdad? O sea Ahí sí que Cada quien se siente A gusto con lo que es No, pues Que está mal Digamos No se metan conmigo Pues por mispa No tengo nada En contra de ellos Pues si es así Hay que respetar La opinión De cada quien Porque No tenemos que juzgar A las demás personas Pues más Por la falta De comunicación Entre familias ¿Qué hay? Mediante se quiera O más Creo que no hay que Discriminar a las personas Por lo que son No, que hay que Respetar Las diferentes Preferencias sexuales De todas las personas ¿Hay decisión De cada quien Y cada quien Libre de hacer Lo que quiera? No está adecuado Porque Ante la presencia De Dios No está permitido Claro Todos somos libres De escoger Lo que uno De uno Se siente mejor Yo creo Digo que más bien Intentaría De hacer No cambiar De opinión Sí, sí lo podría Sí lo podría Tal vez Sí, porque no Creo que No es algo De otro mundo Si es decisión De él De esa persona ¿Verdad? Apoyarla, sí Estaría difícil Pero Si hay que apoyarla Hay que apoyarla Sí la apoyaría Momento de la pausa Queridos amigos Síganos enviando Sus mensajes A través de Twitter A través de Facebook Seguimos platicando Sobre diversidad sexual Al volver de la pausa No somos bichos extraños A la que me está insultando A la que me está insultando Sino que es toda la sociedad Porque son todos los propicios En el corazón del continente Hay una señal clara y diferente Producida para nuestra gente Haces cuatro televisión Para informarte Para entretenerte Para actualizarte Para relajarte Solamente debes encender Tu televisor Si quieres noticias Entretenimiento Llénate de alegría Y conocimiento Venga te llevo al por nuestra señal La señal De la televisión De la televisión Porque tú eres Porque tú eres la razón Para existir Porque tú eres Quien nos motiva a seguir Somos tu canal El canal Hecho para ti Para todos Porque tú eres El montón de este país Porque tú eres Quien mereces ser felices Porque todos merecemos Tener televisión De calidad Somos tu televisión Un canal como debe ser Somos tu televisión Un canal como debe ser Televisión Estamos de vuelta en este programa Ojalá usted haya aprendido mucho Y ojalá sobre todo Nos deje reflexionando Un poquito más De cómo como seres humanos De verdad Es que la historia De la humanidad Ha estado marcada Por la lucha Del ser humano Por verse igual A los demás Yo me quiero enfocar En esa lucha Específicamente Desde razas diferentes Religiones diferentes Creencias diferentes Orientación sexual Diferentes Toda la historia De la humanidad Está plagada De estas cosas En donde los seres humanos Si bien nos encanta Diferenciarnos unos de otros Pero que no sea A partir de diferencias Que nos haga destruirnos Unos a otros Y no entender Que en las diferencias Hay una gran riqueza A todo nivel Y que así es como Nos han creado también Me da mucho gusto Recibir a Jorge López Ologaistó Él es director De Oasis ¿Cómo estás? Bienvenido Jorge Muy bien, gracias Qué gusto tenerte con nosotros Y también nos encontramos Con el doctor Víctor Hugo López Él es coordinador técnico Del colectivo de Amigos Contra el SEA ¿Cómo está doctor? Bienvenido Mucho gusto, gracias Yo creo que son dos temas Bueno, yo voy a empezar Hablando de Oasis Un poquito Para que nos cuentes De hace cuánto se formó Cómo es que funciona Porque están muy involucrados Obviamente En esta lucha De la que hablaba De buscar esa igualdad Entre todos Cuéntanos un poquito Sí, Oasis Es la organización De la diversidad sexual Que tiene este año Estamos cumpliendo Veinte años de trabajo Felicidades Muchas gracias Al principio Comenzamos un poco Involucrados Con la epidemia del SIDA Porque nos está afectando Demasiado fuerte Y todavía sigue siendo Un problema Para la diversidad sexual Sin embargo Nosotros y nosotras Comprendimos Que era más bien El producto De la discriminación Que estábamos teniendo Y no un problema Por el mismo En ese momento Pues ya nos volvimos Una entidad De derechos humanos Eso tiene por lo menos Unos 15 años De haber sucedido Y hemos logrado Encontrar Que hablando Sobre la diversidad sexual No solo logramos Que las personas Se acepten Y puedan demostrarse Tal y cual son Sino que también La sociedad Se dé cuenta Como decía La hermana de Pichi Que no somos Bichos extraños ¿Verdad? Que somos seres humanos Que tenemos exactamente La misma dignidad Y que cuando nosotros Y nosotras Nos avergonzamos De lo que somos Probablemente Como producto De la discriminación Que hemos vivido Entonces justamente Dejamos de tener Esos derechos Que la sociedad Debería de garantizarnos Entonces Cada vez que una persona Este viendo este programa Por ejemplo Yo estoy completamente seguro De que van a ir avanzando En el tema De los derechos humanos Y es que pasa algo Y en todos los ámbitos Además Hace poco hablaba Con unos médicos Y me decían Es que no sabe En el gremio de los médicos Hay unos Que dicen todos los gremios Porque hablo con abogados Y me dicen lo mismo Es que se lo saben En el gremio de los abogados Digo Si Pero en el de los psicólogos En el de nutricionistas Siempre hay personas Que son diferentes Que no lo ejercen bien Que no lo hacen bien Etcétera Sin embargo También existe Varios estereotipos Es que como es gay Es que como es lesbiana Seguramente no sé qué A ver Personas Hay de todo tipo Y hay gente Que puede ser muy fiel Hay gente que puede ser Muy infiel Sea doctor Abogado Psicóloga Nutricionista Lesbiana Gay No importa Y hay personas Que son muy corruptas También Todos conocemos a varios Y que no importa Si es de una orientación Sexual diferente O si es de una profesión O es de otra Yo creo que como seres humanos Tenemos esa misma diversidad De personalidades De tendencias De errores De virtudes Y no tiene nada que ver Con ser o gustar De uno o de otro Me gustaría hablar con usted doctor Porque usted también Ha estado muy cerca De las personas gays Usted no lo es Pero también Creo que Nos puede hablar un poquito De cómo ha percibido La situación de las personas Con sida Porque no solamente Y como bien lo decía Jorge Muchas personas Cuando dicen Tiene sida Es seguramente Es homosexual Seguramente es gay O lesbiana O algo por el cielo ¿Cómo lo ha visto usted? Bueno Digamos que Las estadísticas en Guatemala Establecen de que Dos estudios hay Uno que habla de un 7 a un 11% Otro que habla más De un 11 a un 18% De población diversa En este caso Gays Transgénero Que Tienen el VIH En este caso Yo diría que Hay todo un espacio De vulnerabilidad Política, social, económica Epidemiológica ¿No? Ese proceso De estar en el clóset Ese proceso De no aceptación Es sumamente difícil Y en ese espacio Creo que Es un trabajo arduo Que tenemos que hacer Toda la sociedad Y lo que decía Jorge Me gusta mucho Es decir Somos sujetos sociales Plenos de derecho Y estamos hablando De todos Hay una constitución Que defiende A cada guatemalteco Y en ese espacio Estamos hablando Que somos todos Los que estamos a fondo ¿Cómo funciona? Ya que habló de la constitución ¿Cómo funciona A nivel de Guatemala A nivel legal Esa lucha Que ustedes han hecho? ¿Qué es la constitución Que necesitan también Tener especificidades ¿Sí? ¿Cómo va esto? Digamos ¿Existe algo en el Congreso? ¿Se está luchando Dentro del mismo Por algunas leyes O algo por el estilo? Sucede que en Guatemala No es prohibida La homosexualidad Y entonces No es ilegal No es ilegal Y eso nos ha dado Un estatus En donde muchas personas Piensan que no es necesario Luchar por tener Todos los demás derechos Y fíjate Tuti Que en la constitución De la república El matrimonio No debería ser Un problema Para nosotros Porque solamente Se habla de los cónyuges Y ahora mismo Hay un debate social Porque precisamente El presidente No quiso firmar Una declaración internacional Porque se asumía Que nosotros Estábamos pidiendo Un matrimonio Entonces Yo creo que La lucha Más que en el Congreso De la república Debe ser a nivel social Hace más o menos Unos 12 años Nosotros estábamos Haciendo un proceso De hacer un anteproyecto De ley Para pedir Todos nuestros derechos Y comprendimos Que esa lucha Teníamos que hacerlo En la sociedad Precisamente ahora Estamos a punto De celebrar El desfile De la diversidad sexual Y identidad de género Que es el momento En el que nosotros Y nosotras Aprovechamos Para salir a las calles Y sentirnos felices Por lo que somos Y así tratar De motivar A otras personas Para que se suban A este barco Y que confíen Que saliendo Con la cara Completamente descubierta Vamos a lograr Que la sociedad Comprenda Que somos seres Con los mismísimos derechos ¿A quién acuden Las personas Que son discriminadas Que son despedidas O que les pasa algo A todo nivel Porque hemos conocido También Incluso agresiones físicas En contra de alguien Que simplemente Expresa O dice O se sabe Que tiene una orientación Sexual diferente Pues el primer lugar A donde deberían Poder acudir las personas Es a la Procuraduría De los Derechos Humanos En donde pueden llegar A denunciar Que fueron víctimas De un crimen De odio Por su orientación Sexual O su identidad De género Pero también Es bueno Que puedan acudir A las organizaciones De la sociedad civil Como Oasis Como el CAS Y otras organizaciones Que están aquí En la capital Hay por lo menos 14 organizaciones De la diversidad sexual Que podemos acompañar Todos esos casos Porque a veces Cuando vamos solos A poner una denuncia Probablemente No nos ponen La misma atención Que si vamos Más personas Y además Les acompañamos Defensores de derechos humanos Que podemos motivar A que la denuncia No se quede Simplemente como una denuncia Que para concluir Que le pedirían Ustedes A la sociedad A quienes nos están viendo Que modifiquemos A la hora En vista O si nosotros También buscamos Una sociedad Entre iguales Respetuosa Sobre todas las cosas Y que solo con eso Creo que con ese Evidentemente respeto Ya podemos avanzar Mucho más rápido Pero por ejemplo En el vocabulario En cómo nos referimos A otras personas Sobre todo Con orientación sexual Diferente ¿Qué pedirían ustedes? ¿Qué puntos tocarían? Rapidito Que tenemos un minuto Doctor Libre albedrío Respeto Dignidad Igualdad Creo que son elementos Fundamentales Que deben tratarse En sociedad Que deben negociarse Platicarse abiertamente Y solo para concluir Observatorio de Derechos Humanos Y la red legal Son un espacio básico Que atiende Todas las situaciones legales Donde la diversidad sexual Puede asistir Gracias por su Porte extra Doctor ¿Qué dirías tú? Si yo quiero Evidenciar que la discriminación Es un fenómeno Muy extendido En toda la sociedad Y que cuando una persona Me insulta Por ser homosexual No es esa persona La que me está insultando Sino que es toda la sociedad Porque son todos los prejuicios Yo quisiera dejar el mensaje De que cada quien analice Cómo es su comportamiento Y que también observemos Que dentro de la diversidad sexual También hay discriminación De gays contra lesbianas De lesbianas contra transexuales Y que ¿Qué es lo que tenemos que hacer todos? Nos demos cuenta De que todos los seres humanos Somos el mismo ser humano ¿Verdad? Con todos los mismos derechos Y que cuando comprendemos Que eso es real Es verdadero Entonces ya dejamos de discriminar Interesante Tenemos que ir concluyendo Con este tema Y quiero agradecer A todas las personas Que hoy vinieron A platicar con nosotros A contarnos sus historias Me llama mucho la atención Porque efectivamente Así como hoy tuvimos A personas Que no tienen ningún problema Con decir Cómo son Quiénes son Esto no debería ser De qué valientes son A pesar de que lo son Sin embargo Esto debería ser algo de Algo común Algo donde Dentro del trabajo No hay ningún problema No hay ninguna discriminación Dentro de los amigos Dentro de la familia Sobre todo Debería ser parte de la sociedad El ni siquiera tener que preguntar ¿Es gay o no es gay? Simplemente es una Buenísima persona O es una pésima persona No sé Hay de todo Por todos lados Y yo creo que ese es el mensaje Personas somos todos Y todos somos diversos Simplemente porque somos Individuos diferentes Muchísimas gracias A cada uno de ustedes Y a quienes nos acompañaron Y ojalá hoy Haya aprendido un poquito más Yo lo hice Y ojalá todos Sigamos construyendo La Guatemala que queremos En igualdad Y en respeto Un beso enorme Pásela bien Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Guatevisión Presentó Guatevisión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!